Sofía Rivera Torres asegura que una conductora la trataba mal y tuvieron problemas en el programa que conducían juntas. A mediados de 2020 se rumoró que la conductora Verónica Toussaint renunciaría al programa que importa, en donde trabajaba junto a Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, estaca en imagen televisión, cansada de los malos tratos por parte de su compañera, según reveló Alex Caffey. Un año después de su repentina salida, Verónica reveló en Sale el Sol su verdad sobre su renuncia. Claro que no hubo mano negra, es una decisión que yo tomé consciente, lo dejé porque quería despegarme un poco de la crítica política y de la sátira, comentó. Sin embargo, recientemente Sofía Rivera Torres habló sobre su verdad sobre la supuesta enemistad con Verónica Toussaint, según dedujeron fans que escucharon sus declaraciones en Pinky Promise con Carla Díaz, pues no quiso decir el nombre de la conductora con la que pasó estos tríspidos momentos. En una sección del programa, Sofía fue cuestionada sobre su peor oso en televisión, a lo que ella respondió contando toda la historia, algo que empezó en televisión y que luego se volvió una situación muy incómoda para mí fuera de la tele. Fue una situación que tuve con una conductora en algún momento, que llegué a un programa y yo creo que ella se sintió como que su espacio había sido invadido en el programa. Comenzó a decir, Sofía mencionó que hubo ciertas actitudes que contagiaron a su equipo de trabajo y no era un buen ambiente. Ella también se llevaba muy bien con el resto del equipo y empezó a tomar ciertas actitudes hacia mí que pusieron a la defensiva al resto del equipo, hasta que ya esa mala vibra que nos teníamos, a pesar de que de verdad hice todo lo que estaba en mis manos para que no fuera así. Exploto. La esposa de Eduardo Videgaray continuó diciendo lo que hacía para tener la mejor relación con su compañera. Me iba de viaje a algún lugar y me decía, ay de ese país me encantan estas cosas y le traía su cosa. Ay, a mí me encantan los termos de no sé qué. Era su cumpleaños y le regalé el termo, o sea, traté de hacer lo que se me ocurrió para ganármela, invitarla a mi cumpleaños. La invité a cenar un día y le dije que quería tratar de armar un proyecto juntas. Según Sofía, su compañera estaba a la defensiva, pues era la conductora nueva y sintió invadido su espacio. Yo no sé lo que se siente, porque a mí no me ha pasado. Siempre he sido la chavita nueva que llega y entra. Yo no sé lo que se siente estar ahí. Seguramente haberle ganado ese terreno, el respeto y el cariño de la gente y de pronto que llegue alguien y sentir que de alguna manera te lo están quitando. Sin embargo, compartió que esa no era su intención. Yo siempre he sido de la idea que todos brillan y que hay para todos. No porque a otra persona le esté yendo bien, significa que a ti te va a empezar a ir mal. A ti te puede seguir yendo increíble. Para todos sale el sol. ¡Suscríbete al canal!